¡Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video! ¿Qué hay de nuevo viejo? Si chicos estamos dentro de lo que es el desafío limitado ya comenzado Estamos en lo que es la beta de juego, no es el juego original Así que bueno, este va a estar apareciendo recién en el desafío Mañana a las 2 de la mañana Pero como ves, yo acá ya lo tengo totalmente disponible Así que bueno, en este caso como puedes ver acá no lo tenemos al héroe este A lo que es Guardián de Bosque Así que se va a estar sumando acá a todos los seres que están acá Como puedes ver, desde que abrimos esta cuenta Que fue para el desafío limitado que se jugó en una colaboración Caballero del Zodiacco para ganar a Pegasus Lo hemos ganado y hemos ganado a todos los seres que salieron a partir de ahí En mi cuenta principal tengo absolutamente a todos los que han salido Así que el canal es una garantía en cuanto a los desafíos limitados Y en cuanto a información también Así que no te esperas de nada, si no querés perderte de nada Obviamente tenés que meterle un cabezazo en el botón blanco que está apareciendo por acá Y suscribirte, obviamente Así no te perdes absolutamente de nada Porque vamos a estar dando muchos tips, muchos consejos Y como técnicas no se trate para que pueda pasar todo el desafío De la forma más sencilla, simple posible Y con el resto también de free to play Así que bueno, en este caso dicho todo eso Tenemos acá el desafío limitado ya totalmente hecho O disponible Y acá te voy a estar diciendo que si vos no tenés alguno de los seres que yo muestro en los videos Lo único que tenés que hacer simplemente es irte acá a la estatua dorada A esta que está acá Y jugar desde la etapa 1 hasta la etapa 4 Con pasar todo con 3 coronas Obviamente para que puedas barro la etapa Y así vas a poder obtener a los héroes que necesitas Porque cada vez que vos terminas uno de los capítulos Te va regalando héroes Así que si vos te falta alguno de los héroes Vos no jugando del capítulo 1 hasta el 4 Como te digo, vas a estar obteniendo a todos los héroes que necesitas Es sumamente fácil de hacer Y si te faltan obviamente corazones valientes Porque cada vez que juegues te va a pedir corazones valientes Simplemente vas a sacar lo que es misiones de territorio Y vas sacando las misiones que como ves acá Por ejemplo esta te da 14 corazones valientes Esta te da 12 Esta te da en este caso te da 14 Entonces bueno, vas sacando estas misiones Vas poniendo recoger, recorreger Y después obviamente se van a ir sumando acá Y se van a poder seguir jugando Así que bueno, dicho eso Vamos a estar metiéndonos entonces directamente acá Ya hemos pasado el desafío limitado Con una formación común En este caso Pero como les dije Voy a estar sacando formaciones alternativas Para que puedan pasarlo de la forma más sencilla posible Así que bueno, en este caso Como puedes ver Estamos acá en el desafío limitado Trance En el gosquio vamos a estar obteniendo Una mesita más de forex o guardión de bosque Como puede ver se está tirado Porque obviamente ya lo ganamos en el video anterior Así que si vos no lo viste Anda mira primero a este Y después te vení para este Si es que no podés poner formación Así que bueno Podemos directamente desafiar Bien En el video anterior ya hemos descubierto Para que sirve el poder de lo que es en este caso Nuestra arpía Y es exactamente el mismo Para lo que sirve la arpía de ellos No La arpía de ellos Lo que hace es Tirarnos un encantamiento A cualquiera de nuestros héroes Y lo que hace ese héroe Es darse vuelta Generalmente se lo va a tirar al tanque Porque es el que tiene más próximo Entonces lo que va a hacer el tanque Es darse vuelta Y atacarnos a nosotros mismos Entonces con ella Que es lo que hacemos Exactamente lo mismo Pero con cualquiera de los enemigos Al que le peguemos Se va a dar vuelta Y los va a atacar a ellos mismos Así que bueno Dicho eso Como pueden ver acá No se puede morir Tienen que sobrevivir Todos los héroes En este caso estuve probándoles Había dicho que había formaciones alternativas Así que bueno Vamos a estar viendo alguna de esas Podemos directamente Luchar Estamos acá dentro Que es la selección de héroes Y como les había dicho En el video anterior Acá teníamos una gama Bastante amplia de héroes A los que podemos llevar En este caso En el anterior Yo había llevado así Había llevado lo que es Primadona Y había llevado Una arquera Que era exactamente ella Y acá es muy importante Esto Porque fíjense La formación Como queda alineada Nos queda Primadona En una segunda línea Observen Tenemos Como sabemos las líneas Bueno muy simple El que está más arriba El cuadrito que está más arriba El que sobre sale Es el que va a estar primero Fíjense Es este Después la segunda línea Fíjense que es esta Que viene un poquito más abajo Y Primadona Queda en segunda línea Y quedan en tercera línea Acá lo que es Tanto lo que es Guardián de Boque Como lo que es En este caso Rastreadora Es muy importante esto ¿Por qué? Bueno porque obviamente El que está acá En esta línea Va a recibir bastante castigo Porque es el que está Más próximo a nuestro tanque Entonces ¿Qué es lo que pasa con eso? Es bueno y es malo ¿Por qué es bueno? Es bueno porque obviamente Se va a cargar su Suprema antes En este caso Como Primadona Es un héroe de curación Lo que va a hacer Es que vamos a poder curar antes Pero el tema es que Observen acá Que si yo la quito a ella Y les pongo por ejemplo Como habíamos dicho Una incineradora Por ejemplo Fíjense que pasa a este lugar Al tercer lugar O a la segunda línea Pasa incineradora Y Primadona Pasa a la tercera línea Es decir que ella Va a estar recibiendo el daño Mucho después O sea que va a tardar en curar ¿Qué va a pasar? Bueno Se le va a terminar muriendo a ella Así que no la lleven a ella Acá Lo mismo sucede Si llevamos acá Por ejemplo A lo que es en este caso El cuero de mar Fíjense que también Vuelve a estar ahí Entonces no nos funciona Con el único que me Creo que me puede funcionar Quizás sea con Trasgo dinamita Así que vamos a llevar Esta formación Aunque vean que la formación Queda igual también En este lugar Bueno Es lo que tiene Mucho, mucho estune Entonces quizás Cuando le se empiece estunear Evite que los enemigos Me vayan tirando daño Así que creo que es La única opción Que podemos tener acá Con él ¿No? También tienen opciones De meter en este caso Otra arquera ¿No? Como puede ser Meterla a ella Fíjense Ahí vuelve primado A su posición original Y también a ella Obviamente Y lo mismo Queda primado en acá ¿No? Donde tendría que quedar ¿No? Pero bueno Vamos a hacerlo más difícil Vamos a hacerlo con él Ahí está Perfecto Bueno, el modillo También se despliega Algunos centímetros Más tarde Bien Bien Observen que no está Recibiendo prácticamente daño Pues por lo que les digo ¿No? Porque tiene muchos estuneos Él también tiene Bueno Vamos a pegarle Algunos de estos ¿Para qué? Bueno Para que tire su poder Hacia sus propios enemigos Y les haga daño Fíjense Ahora va a tirar su poder Ahí está Prácticamente Creo que ya lo tiró Porque hizo bastante daño Bien Acá sí o sí De utilizar el estuneo de él Porque no quiero que tiren Guadañoso El que está acá atrás No Este No Porque cada guadañoso de ese Es mucha la vida que nos saca Entonces lo vamos a estunear Cosa de que quede un poco atontado Ahí está Perfecto Ya tengo curación en mano La vamos a aguantar un poquito Ahora sí Una vez que se acercaron Tiramos curación Cosa de poder llegar A la siguiente pantalla Con la mayor cantidad de vida posible Pero saben que ya está estuneado No hace falta que tengamos nada Se van cargando nuestras supremas Ahí está Perfecto Bien Nos coge lo a uno Pero no pasa nada Como pueden ver Tenemos una Dos Tres Cuatro Supremas De cinco Ya cargadas Directamente Siguiente Bien Acá Le voy a pegar a este Cosa de que este Ataque a sus propios A sus propios compañeros Fíjense Le pegamos al grandote Ahí está Ahí ya está atacando A sus propios compañeros Perfecto Bien Metemos un estuneo general Vamos a tirar esto ahí Bien Fíjense que nos ayuda a acabar Con sus propios compañeros Ahí ya se le terminó el hechizo Así que vuelve a su estado original Igualmente Vamos a hacerlo de vuelta Ahí está Vamos a pegarle de vuelta Que vaya a atacar A sus propios compañeros Ahí está Bueno Cuanto lo matamos No pasa nada Pero ahí está Dejamos que ahora se vayan pegando Vamos a ver si necesitamos curar o no Creo que no Por el momento No Bien Ahí está Perfecto Bien Ya tenemos Entonces fíjense Tenemos todas las supremas cargadas Sumamente bien Siguiente Ok Acá Vamos a hacer lo mismo Vamos a pegarle a uno de los tanques A ver En este caso Le voy a pegar al tanque este Cosa que me ayude ahí Vamos a meter acá Daño acá Y un estuneo general Fíjense Trasgo dinamita Me permite agarrar Todos los que están dentro de la pantalla Eso es muy muy bueno Estuneo general Vamos a meter un segundo estuneo con él Y curamos Bien Perfecto Nos hemos sacado a varios de encima La verdad Así que Bastante bien Bien acá Voy a pegarle a ella Para que no le pegue a mis A mis héroes Meto acá Un poco de daño Metemos más daño acá Y estuneo Y nos sacamos de encima ese Perfecto Bien Acá Meto daño acá Para sacarme al celeste Porque no quiero que le devuelva A mi de la arpía Y ahora creo que lleva a curarse Llega a curarse Perfecto Ahí está Ya quedó la arpía Simplemente sola Y pongo que le va a pegar a mi héroe Para que se dé vuelta Creo que ya lo hizo No No llegó Ahí está Nos la dejamos Perfecto Bien Medio dura Pero se tiene que morir Ya tenemos todos los héroes Con toda la vida No pasa nada Ahí está Como pueden ver Ahí la terminamos de matar No dejamos que haga absolutamente nada Así que como pueden ver Bueno Una formación también alternativa Con lo que es en este caso Trasgo dinamita 1, 2, 3, 4 y 5 requisitos cumplidos Ponemos siguiente Ahí está Perfecto De vuelta Hemos completado la misma etapa Así que bueno Quizás ahora hagamos un video Con lo que son formaciones Con héroes que ya hemos ganado En otro desafío limitado Aunque creo que está bastante fácil No sé si lo voy a hacer o no Así que bueno Eso lo veremos Si como os lo vas a saber Si lo voy a hacer o no Muy simple Me tinto en la cabeza Al botón rojo Que está apareciendo Blanco Que está apareciendo por acá Y suscríbete pa Amigo no Amigo no Yo soy Arquino También te lo encuentro con donde En el próximo video Chao Y suscríbete pa 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 Y suscríbete pa